...y azufre, que debemos haberla hecho con nitrógeno, pero no la hicimos, entonces la estamos llevando aquí con agua, que es su sesión 7, básicamente, agua e iones, esa es su sesión 7. Azufre es parte de la sesión 5, si mal no me equivoco, que llevamos nitrógeno. Bueno, vamos a terminar primero aquí nuestro índice, en la parte de la azufre, que vamos a ver la distribución de la azufre, como casi lo hemos visto en todos los bioelementos, vamos a ver las características, los isotopos, el ciclo biogeoquímico de la azufre, los puentes y sulfuro, las aminoácidos azufrados y un poco de la insulina, que es una hormona importantísima en nuestro cuerpo, que justamente en su composición vamos a ver que tiene, o como puentes y sulfuro y eso, ¿no?, aminoácidos. Bueno, vamos a empezar con la distribución, que bueno, esta tablita la hemos visto mucho, en la que nos hablaba una parte sobre el universo, la corteza terrestre, el agua, el mar, ya, agua y el mar, pero lo que nos importa a nosotros es la composición que tenemos acá en el cuerpo humano. Bueno, entonces, aquí si buscamos el azufre, vamos a ver que están en unas cantidades relativamente muy bajas, muy bajas porque si comparamos con los bioelementos, recuerdan ser bioelementos que son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que son los de acá arriba, vamos a ver que tienen una composición un poco más alta, ¿no?, o sea, el hidrógeno está en 63, 25, 0.9 y así. Aquí vemos un 1.4, pero vemos que esta es una cantidad mucho más chiquita, la de la azufre, 0.05, ¿ok?, pero eso no significa que no sea importante porque si no, no se consideraría un bioelemento, ¿no?, ¿qué eran los bioelementos?, eran los elementos que vamos a considerar esenciales o fundamentales para que pueda existir la vida, aparte de que se encuentran en todos los seres vivos, o sea, generalizándonos, o sea, es algo que va a ser como que común entre los seres vivos, ¿no?, eso ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, vamos a iniciar con esta parte de características y de las propiedades. Ahora, aquí en nuestra tabla vamos a ver de qué está del lado o en la zona de los no metales, que es esta de aquí, bueno, esta de aquí es la zona de los no metales. Ahora, en esta zona de los no metales vamos a ver qué se está encontrando en el grupo 6A, ¿ok?, mejor que en la fila 6A, en el periodo número 3, aquí, este 3, ¿y en qué familias se estaría encontrando? Si está en el grupo 6A, ¿en qué familias se estaría encontrando? ¿Alguien sabe? Ya, es de mi familia del oxígeno, no se olviden. Si les preguntan de su tabla, no se olviden, bueno, ya les dije que pueden ubicar todo en su tablita. Las familias, sobre todo, que tenían que participar, los alcalinos, alcalinos de R2, en el que tenemos los gases nobles, los halógenos, y casi todas las de acá ya son familias de lo que inicia en el evento, por ejemplo, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, familia del oxígeno. Les dije que el oxígeno también tiene otro nombre, pero no estoy segura cuál era. Creo que me confundo un poco, pero les dije que lo revisen en su tablita. Esos son calicógenos, si mal no me equivoco. Pero bueno, acá teníamos nuevamente la descripción de todo lo que va a tener, digamos, el azufre, cuando lo vamos a encontrar en la tabla. Primero tenemos un número atómico, que va a ser 16, la masa atómica que va a ser 32.64, pero lo vamos a tomar como un 32, y el estado de oxidación vamos a tener en sí 6, ¿ok? O mejor dicho 3, 6, no, 3. Y fíjense que el 2 puede estar en un menos 2 y un más 2. Eso también es importante para poder entender un poco los compuestos que va a haber en el ciclo del carbono. Del carbono, no, en el ciclo biogeoquímico del azufre. Aquí tenemos la configuración electrónica, que ya casi todas las clases que hemos tenido en Bioelemental lo hemos visto. Entonces, si tenemos nosotros de aquí, como número atómico 16, ¿la configuración electrónica a cuánto tendría que llegar? Les pregunto, ¿a cuánto tendría que llegar la configuración electrónica del azufre? ¿A 16? Ajá, muy bien. Ya, pero ¿qué es lo que tendría que llegar a 16? ¿Los coeficientes, por decirlo aquí? ¿Esto que está acá? ¿El 1, el 2, eso? ¿O los electrones que son? Los electrones. Ajá, los exponenciales. Ajá, muy bien. Los exponenciales, o sea, los exponentes, básicamente el 2 y el 2 de aquí. Todos esos tienen que sumarnos en total 16, porque nos están indicando los números de electrones, ¿no? Que está teniendo. Entonces, vamos a iniciar con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ¿Se acuerdan que este podría terminar en 3p6? ¿No se olviden? Pero si se va a 3p6, ya estaríamos llegando a 20, ¿no? Sí, 20, va a ser, 3, 1, y así, no, espera, 2, 4, 6, 10, 12, mira, 18. Pero en este caso, si estaría llegando a 18, es que utilizamos el p6, ¿no? Pero tenemos que utilizar el 3p4 porque así llegamos ya a 16, ¿no? No nos tenemos que pasar de esta cantidad que es 16. Entonces, este va a ser nuestro último, bueno, nuestro último, nuestro último valor. Y el último valor que va a tener la configuración electrónica, al mismo tiempo, nos está indicando dónde vamos a encontrar, o sea, la última capa donde vamos a encontrar electrones, ¿ok? Que en este caso va a ser el 3, ¿no? Como que en la órbita del 3 es donde vamos a encontrar los últimos electrones, 4 electrones, ¿no? Vamos a encontrar 4 electrones en la órbita del 3. Y de aquí no se olviden que ya pueden sacar todos los números cuánticos, o sea, que por ahí les preguntan, no sé. Entonces, tendríamos aquí el número n. Y en este caso, vamos a hacerlo solo para que se recuerde un poco. 3, esperen. Ya. El primero número saldría 3. Y ya, no sé, ya ese sería, no, el primero. Que también, algo que no les mencioné, creo, alrededor de todas las clases. Si se dan cuenta, esto un poco también va a coincidir con la parte de los periodos, ¿ok? Pero no lo tomen mucho en cuenta, más, sáquenlo ustedes también por su cuenta. Así, si es que no se acuerdan. Y si ya quieren hacerlo mucho más rápido, o ya, digamos, lo comprenden más, pueden relacionarlo con esta parte del periodo, ¿no? Porque esto como que al mismo tiempo nos va a indicar el periodo. Porque en lo que va a terminar, digamos, el último valor que nos va a dar la configuración electrónica, nos va a indicar también un poco el periodo. ¿Ya? Ahora, entonces, ahora tenemos los isótopos, ¿ok? ¿Qué se recuerdan sobre isótopos? A ver. ¿Qué era un isótopo en sí? Así como les expliqué, muy simple, creo, ¿qué era un isótopo? Miren, el isótopo les dije, o sea, así en simples palabras, sin meter tanta complejidad, les dije que es como que vamos a tener un número igual de protones en todos, o sea, todos estos atomos van a tener el mismo número de protones, pero van a tener números diferentes de neutrones, ¿ok? Aquí tienen diferentes números de neutrones. Entonces, es por eso que también va a cambiar lo que es la masa atómica, el peso atómico o el número atómico, ¿ok? Esto es lo que va a cambiar, lo que está aquí. O mejor dicho, la masa atómica, que digo peso atómico, número atómico, sí, la masa atómica. Esto es lo que va a cambiar. A ver, la masa atómica, como que, vamos a entenderlo, como que nos va a dar sobre todo la suma de todos los nucleones, ¿ok? Entonces, en esta masa atómica es la que va a variar y cambiar, ¿no? Si tenemos aquí una masa atómica de 32, 33, 34, 36, esos son los isótopos. Entonces, en la primera, si tenemos 32, vamos a tener el número de protones en todos, mejor dicho, de protones, aquí, en todos va a ser 16, ¿ok? En todos va a ser 16. Entonces, lo único que va a variar es el número de neutrones, que en este caso va a variar en cada uno, ¿no? En el primero será 16, en el segundo será ya también 17, 18, 19, 18, 16 y 18, ¿ok? Entonces, va a ir variando. Lo único que tendrían que seriedad es como restar este 16, que no va a variar, que es ya lo que está, los protones. Tendrían que restarlo esta masa atómica, que ya nos va a dar el número de neutrones que vamos a tener en cada uno de estos isótopos, ¿no? En el de 32, 33, 34 y en el de 35. Ah, 36, mejor dicho. Ya, acá tenemos unas formas en las que vamos a encontrar, digamos, el azufre en la naturaleza, por decirlo así. Vamos a encontrarlo primero en una forma elemental, que sobre todo se va a entender como que en su forma está pura, o sea, en la forma pura podemos encontrarlo. Esta forma pura vamos a observarla, digamos, como un sólido color amarillento, que va a estar presente, por ejemplo, ciertas, le vamos a decir, deposiciones o algo así, de azufre, o depósitos de azufre, ¿ok? ¿Qué es donde se van a almacenar? Normalmente esto podremos encontrar en las minas y todo, ¿no? Ahora, vamos con la parte del sulfato, que ya es este, un, ya es un compuesto, ya no es una forma elemental como lo encontraríamos aquí, que incluso estaría en ese nada más, ¿ok? Aquí el sulfato, vamos a ver, esta es su fórmula, menos 2, está muy chiquito, se los esperen, lo voy a hacer más grande, ¿ok? Ok, ya, aquí tenemos un SO menos 2, y aquí abajo estaría un 2, un 2, ya, sí, sulfato, no, mejor cheque está un 4, ojo, está bien, ya, este es el sulfato, ¿ok? Ok, entonces, lo que vamos a ver, esto es la fórmula ya como tal que estamos viendo, y esto ya es la fórmula, digamos, estructurada, lo que está aquí estructurado. Aquí vamos a ver que tiene 4, con otro color, ya, tiene 4, este, oxígenos, uno aquí, dos, tres, y cuatro. Y se van a dar cuenta que estos oxígenos tienen un negativo acá arriba, mejor con otro color, ya, este negativo va a indicar que se está oxidando, o sea, quiere decir que está perdiendo los electrones, ¿no? Ahora, vamos a ver que el centro, ya, normalmente siempre tenemos el azufre, y tenemos 4, 4 átomos de oxígeno, ¿no? Y en la parte de acá arriba, en la fórmula, el SO4 menos 2, nos está indicando los dos oxígenos que tienen ese negativo, ¿no? Que se están oxidando. Ya, no se ve bien la formulita, es este, así, SO4 menos 2. Ahora, vamos a pasar con el siguiente, que es el sulfuro de hidrógeno. Ahora, este es ya mucho más simple, porque vamos a ver que, bueno, aquí no estamos hablando del T. T es sulfuro de hidrógeno. Aquí es súper simple, porque vemos, primero, dos, este, hidrógenos, que por eso se va a conocer como disulfuro, que nos indica los dos hidrógenos, y el azufre, ¿no? Por eso es disulfuro. Ahora, estos, por ejemplo, los vamos a poder encontrar en, primero, el sulfuro de hidrógeno, los vamos a poder encontrar en zonas volcánicas, y también el producto de la descomposición de los compuestos orgánicos, ¿ok? Descomposición. Ya, ya saben lo que sigue, ya, descomposición. Y el sulfato ya también lo vamos a poder encontrar, más que todo, en depósitos de agua, o sea, agua, está soluble, digamos, en agua, y también va a ser parte o componente de los minerales o de sales, mejor dicho, de los suelos, ¿ok? Y también de rocas, no minerales, sino rocas, ¿ok? Rocas por ahí que pueden haber, y también, este, de suelos, no se olviden. Ahora, en sus propietarios mencionaron una parte importante, donde decía sobre las bacterias sulfurosas. En, bueno, en la Tierra vamos a encontrar bacterias que van a, básicamente, tener una alimentación, que van a ser quimiosíntesis, ¿ok? Quimiosíntesis es esto. Ya, normalmente, este, podemos asociarlo un poco a que, digamos, van a ser una tipo, así como la fotosíntesis, por ejemplo, funciona en las cianobacterias, para que puedan tener energía, por ejemplo, porque van a captar luz solar, o sea, es como que funcionan como una planta, pero son bacterias, por eso son cianobacterias. Igual, realizan fotosíntesis captando la luz solar y todo, las bacterias, hay bacterias que van a realizar quimiosíntesis, que es, digamos, algo así análogo a la fotosíntesis, algo así lo podemos entender. Entonces, van a haber, dentro de este tipo de bacterias, unas que van a ser las bacterias sulfurosas, porque lo que van a ser estas bacterias sulfurosas va a ser, este, convertir, básicamente, o tener como fuente de energía al sulfuro, ¿ok? Estas sulfurosas van a convertir como que el sulfuro en energía, básicamente, o sea, no necesitan del oxígeno, o sea, no necesitan del oxígeno, incluso, muchas veces, las bacterias que van a realizar este tipo de quimiosíntesis pueden, este, ser afectadas por el oxígeno, digamos que son tóxicos, el oxígeno es tóxico para ellas, ¿ok? Entonces, esto resulta de una adaptación evolutiva, bueno, que les va a permitir a estas bacterias, justamente, sobrevivir en estos ambientes donde va a haber una escasez de oxígeno. Por eso es que, incluso, este, ya les dije que el oxígeno hasta las puede matar, digamos, porque las intoxica, o sea, es tóxica para ellas. Ahora, nos vamos a poder encontrar en, bueno, en donde encontramos más azufre, en zonas volcánicas, ¿no? Así como en las hidrotermas submarinas, que son también como volcanes, pero submarinos, por decirlo así. Ahora, vamos con el más importante, digamos, que sería el ciclo del azufre, que ya también, primero hay que tener un concepto que estamos viendo un poco aquí. Les mencioné, por ejemplo, que dónde podemos encontrar azufre, o sea, cuáles serían depósitos de azufre. Por ejemplo, tenemos a los volcanes, aquí, también tenemos, aquí les mencioné, el sulfato se encontraba en el agua, por ejemplo, en el agua H2O, aquí. Mejor vamos con esta imagen ya. Aquí, por ejemplo, tenemos depósitos de azufre, aquí. También tenemos, como les mencionaba, aquí, en las zonas volcánicas, aquí. Y también tenemos una pequeña cantidad en la parte de los que son los combustibles fósiles. Y también, acá no les va a aparecer, pero, los minerales, las rocas. Ya, vamos a hacer una roquita por acá. Ya, esto es una roquita mineral, ya. Que también están aquí debajo de, del suelo, ¿no? Entonces, esos van a conocerse como depósitos de azufre, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el azufre, digamos, en la atmósfera? O sea, ¿cómo va a llegar este azufre a la atmósfera? Se lo va a conocer primero como liberación a la atmósfera, ¿ok? Ese sería como nuestro primer paso. ¿Y qué va a pasar? Hablando de forma natural, o sea, ¿cómo llegaría este azufre? Sería por las erupciones volcánicas, que nos van a dar lo que es SO2, ¿no? Ahora, esto también nos va a dar lo que son, ya hablando de una forma no natural o no, este, no, de forma natural están las fábricas que van a utilizar también estos combustibles fósiles para funcionar, ¿no? Como fuente de energía también para que puedan producir y todo. Entonces, lo que ocurre es que esto se va a convertir en dióxido de azufre, ¿no? Esto de aquí, dióxido de azufre. Primero, los volcanes, normalmente las erupciones volcánicas, lo que nos van a dar es, este de aquí, sulfuro de hidrógeno. Estos son dos, ¿ok? Sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno posteriormente se va a convertir en lo que les decía, que es el dióxido de azufre, que es este de acá, este de acá. Y, bueno, ambos vamos a ver lo que nos están dando básicamente, disulfuro. De, claro, disulfuro. Dióxido de sulfuro. Disulfuro, ¿ok? Entonces, este dióxido de sulfuro, digamos que se va a diluir o se va a mezclar en las nubes con agua, y nos va a dar al final ácido sulfúrico. O sea, vamos a tener aquí ácido sulfúrico. Esperen un ratito. Esta zona, ese. Ya, ácido sulfúrico. Entonces, este ácido sulfúrico, ya por las precipitaciones que va a haber, o sea, la lluvia, que la pueden conocer como lluvia ácida, digamos que va a retornar nuevamente como lo que era dióxido de azufre al agua, aquí, como lo estamos viendo. Nuevamente va a retornar al agua y también va a caer al suelo. Entonces, ahora tenemos presencia de azufre en el suelo. En la forma de dióxido de azufre. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera, bueno, sería nuestra primera parte, por decirlo así. Aquí es donde vamos a tener ya presencia en el suelo de azufre. Ahora, lo que va a pasar es que como ya tenemos este azufre en el suelo, las plantas, por ejemplo, van a poder utilizarlo. Lo utilizan, lo asimilan, como ya habíamos visto en el caso del nitrógeno, por ejemplo. Lo van a asimilar y ya van a poder ser este, formar parte de compuestos orgánicos que vamos a utilizar en nuestro cuerpo, tales como son los aminoácidos, por ejemplo, o las vitaminas. En las plantas, de las plantas ya saben, pasa el consumo de animales, que sería este, bueno, animales y luego cadena alimentaria, ¿no? O sea, los vegetales los comen los herbívoros, los herbívoros, se los comen los carnívoros y así. Ahora, ya pasamos a la parte absorción de las plantas, que les decía que del suelo, de lo que llega a las precipitaciones, las plantas absorben este azufre en esta forma, ¿no? Luego, también, el consumo de animales, donde estas plantas que ya tienen azufre en su composición, van a comérselas los animales, consumo de animales. Y luego, estos animales ya también van a hacer sus deposiciones, obviamente aquí vemos, y también tenemos presencia de lo que va a ser ahora ya también de lo que es el, lo que vimos anterior aquí, que era el sulfato, aquí el sulfato, ¿ok? Ya vemos que esta descomposición, por decirlo así, es forma de sulfato. Al mismo tiempo, si estos animales van a morir, ya se van a descomponer nuevamente, descomposición, y por esta descomposición, nos van a dar ya también liberación de sulfuro, que es este de aquí. Es CO2, este de aquí es sulfuro. Y es así también que en los combustibles fósiles vamos a encontrar justamente este sulfuro. Que hay bacterias que, así como en el caso del clorio geoquímico del nitrógeno, van a ver estas bacterias que van a convertir justamente estos sulfuros en algo que las plantas, las plantas, por ejemplo, ya puedan asimilar, que va a ser este aquí, que es el sulfato, ¿ok? Y aquí tenemos sulfato, y ya. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre la parte del ciclo del azufre? ¿O está todo claro? Ya, entonces, este, vamos a ver que también de lo que les dibujé aquí, que se supone que eran los minerales, o sea, estos de aquí, los que están de rojito. Bueno, ya. Los que están de rojito, los que son, se supone que son como minerales y rocas, ¿ok? Entonces, de estos minerales y rocas, o sea, de estos y de estos, también van a poder salir justamente lo que son el azufre. Entonces, estos los vamos a encontrar en los minerales, vamos a ver de que van a darnos azufre, por decirlo así, en forma también de sulfuro, ¿ok? En la misma forma que acá. En cambio, las rocas, por ejemplo, nos van a dar este azufre en forma de sulfato ya también, de frente. Esto de aquí. Y ya. Bueno, ahora pasamos con la parte de ponte de disulfuro. Disulfuro porque se está dando entre dos azufres, ¿no? Vamos a tomar en cuenta primero a lo que es el grupo tiol. Esto, tiol. Este grupo tiol, vamos a ver de que tiene, digamos, un azufre aquí. Vamos a hacerlo como en el centro. Tiene este azufre que va a estar unido siempre a un hidrógeno y va a tener como una cadena ramificante o un radical que les mencionaba en otras clases, R, aquí. Ahora, este, vamos a ver en disulfuro porque tiene dos, ¿ok? Tiene que ocurrir entre dos azufres, como está ocurriendo en este caso de aquí. ¿Dónde estamos teniendo este enlace disulfuro? Ahora, en aquí, tienen que tener un poco en cuenta de que obviamente no les está apareciendo el grupo tiol totalmente detallado, pero se sobreentiene un poco acá porque tenemos a la cadena como del carbono. Bueno, todo esto, lo vamos a hacer de azul, todo esto como que, bueno, tomando en cuenta también esto, por decirlo así, porque ya está dentro de aquí. Ya todo esto, digamos, sería como que la ramificación, no sé, R, ¿no? Esto de aquí. Pero no se olviden que aquí ya tenemos el H, o sea, dentro de también de aquí tenemos el H, que va a ser lo que está aquí también, ¿no? Entonces, ahí ya vemos, o sea, no está súper desarrollado el grupo tiol, pero ahí hay presencia de grupo tiol, ¿no? Entonces, este punto de disulfuro, sobre todo, lo vamos a poder encontrar en las proteínas porque nos va a ayudar a mantener la estructura, aquí como lo menciono. Nos va a ayudar a mantener la estructura y, por ende, también la estabilidad, justamente para formar lo que son las proteínas. Ahora, como les mencionaba, se va a realizar entre grupos tioles, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos grupos tioles? Se están oxidando. Aquí lo menciono, se forma mediante la oxidación de los grupos tioles, lo que va a resultar justamente en la formación de este enlace disulfuro. Ahora, no se olviden que oxidación es pérdida de los electrones, ¿no? O sea, están perdiendo los electrones y se están uniendo, ¡pam! Y liberación de dos átomos de hidrógeno. Estos de aquí se van a liberar. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos, ¿se entendió hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Para que lo entiendan más, este, bueno, los hidrógenos van a estar saliendo. Aquí se los pongo así como en la flechita, o sea, los hidrógenos van a salir aquí. Así que, bueno, están saliendo, están siempre liberados. Si hablaríamos como en una reacción, justo tendríamos de productos este enlace disulfuro. Y a su vez también tendríamos, digamos, un más, dos hidrógenos. Porque están perdiendo los electrones y se están oxidando, ¿ok? Entonces, en la cisterina es, digamos, un claro ejemplo, por decirlo así, donde podemos encontrar este grupo tiol. A ver, si me la tienes a una pregunta. Sí, este, en el examen dijeron que iba a venir también este, así, gráficos. Entonces, me pueden preguntar, reconocer el enlace, ¿no? Claro, les podrían preguntar de repente. Pero, como lo estás viendo aquí, o sea, si es que les van a preguntar. No hemos hecho, creo, muchos, vimos enlaces en estabilidad, creo, ¿no? Pero, hablando así, me preguntas del grupo KD, del puente disulfuro específicamente. Vas a ver que lo puedes encontrar rápido porque tienes aquí la azufre, ¿no? Pero, ahora, ¿tienes alguna otra cosita que añadir? Ah, no, no, era eso nada más, gracias. Ah, bueno, ya. Entonces, lo vas a poder encontrar rápido porque aquí tienes dos azufres, por decirlo así, súper simple. Dos azufres que están teniendo un enlace. Y no vas a encontrar justamente lo que es el hidrógeno porque está saliendo. Vamos a ver cómo que este es el hidrógeno que sale. Vamos a interpretarlo como que el hidrógeno va a salir, o sea, este hidrógeno que tiene el grupo Tiol, lo va a perder, este aquí. Lo va a perder y eso implica que se está oxidando. Ahora, la cisteína, como les mencionaba, va a ser uno de estos compuestos en sí, un aminoácido que va a tener justamente sulfuro dentro de su composición. Y justamente tiene este grupo Tiol aquí. ¿Ok? En toda esta parte de aquí se está formando el grupo Tiol. Este es el grupo Tiol, básicamente lo que vemos acá desarrollado. Su cadena como ramificante sería todo esto de aquí. Todo esto de aquí. ¿Ok? Ahora, pasamos con esta parte de aquí. Que, como les digo, los puentes de sulfuro van a ser uno de estos enlaces que ya lo vamos a ver más adelante en proteínas. Va a ser uno de estos enlaces importantes que las proteínas van a tener dentro para mantener su estructura. Y como vamos a ver más adelante, la estructura de una proteína es importante para que pueda realizar cierta función. ¿Ok? La estructura como que va a determinar la función de las proteínas. Ahora, teníamos aquí primero el puente de sulfuro, que es ese aquí. El que nos importa, el que estamos trabajando hoy día, ¿no? Que ven que está únicamente entre dos sulfuros. Ahora, ya todos estos otros enlaces vamos a verlos de repente más adelante. Pero ya vimos, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Interacción hidrofóbica, por ejemplo. Esto de repente lo vamos a ver más adelante. Pero puentes de hidrógeno ya lo vimos y vimos que también estaban dentro de proteínas. Entonces, a esto le añadimos un nuevo enlace que vamos a conocer, que son los puentes de sulfuro. Ahora, un dato así como curioso que hemos visto es que en el pelo rizado y lacio. ¿Por qué es pelo rizado? Porque hay pelo rizado y pelo lacio. Si vemos en el pelo lacio va a haber enlaces de sulfuro más poquitos, o sea, son menos, que en el caso del rizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos más puentes, a lo mejor dicho, más enlaces de sulfuro. Lo que va a dar esa forma un poco media tortuosa. Porque las proteínas que están dentro del cabello van a empezar a plegarse, por decirlo así, a unirse mediante puentes de sulfuro. Lo que va a hacer que tenga esta forma. Ahora, les mencionaba también de que estaban en las vitaminas. Por ejemplo, aquí tenemos a la piotina. Un ratito, chicos, a ver, creo que no. Ya. A ver, ahora sí. Ya, tenemos acá, por ejemplo, la piotina. Que también se lo conocen con la vitamina B7, ok, aquí. O piotina. La piotina que pueden observar, por ejemplo, tenemos un compuesto de azufre, ok. Un azufre. Y, bueno, toda su composición ya es normal, orgánica, ¿no? O sea, con carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Pero aquí lo que nos importa es el que tenga más presencia de azufre. Ahora, los aminoácidos azufrados, como les mencionaba, vimos antes de que van a tener justamente este grupo tiol, ok. El azufre, este, creo que no lo llegué a mencionar, pero así como en el carbono, en el caso del nitrógeno, tenían un límite de forma de enlaces, el azufre como que va a tener un límite de dos enlaces, ok. Porque si deberán ver, este, el grupo tiol únicamente tenía aquí dos. Entonces, si vamos a perder, o si vamos a unir este otro enlace que se está moviendo con el hidrógeno, ahora tendríamos así, o sea, como, así como en este caso de acá. Solamente un azufre, ya no un SH, como lo estábamos viendo, por ejemplo, en el caso de aquí. Ya. Ahora, vamos a ver primero la cisteína, que va a ser un aminoácido. Se le va a decir aminoácidos azufrados porque básicamente tienen azufre en su composición y los únicos que van a tener azufre en su composición van a ser la cisteína y la metionina. La cisteína, este, primero vamos a ver que es un aminoácido que, bueno, ya vemos, contiene el grupo tiol y que va a ser no polar. Y justamente también va a ayudar a la, va a contribuir a la estructura tridimensional de las proteínas porque en estos, por ejemplo, enlaces que se están dando, normalmente, o probablemente, o muy probablemente, se estén dando en tres cisteínas porque son los únicos que tienen el azufre, ¿no es cierto? Al igual que la metionina, ¿no? O sea, estos, no se olviden que una proteína es una cadena así de aminoácidos, una cadenita de aminoácidos. Y probablemente estos estén dando entre metioninas o entre cisteínas o entre metionina y cisteína, ¿ok? Entonces, es por ello que ayuda justamente a la tridimensional, o sea, a la estructura tridimensional de las proteínas. Ahora, este, vemos aquí a la metionina ya también, que igual va, digamos, también este grupo tiol, pero va a desempeñar un papel importante también en la síntesis de proteínas. Porque la metionina va a ser el primer, este, digamos, el primer aminoácido que va a iniciar una cadena de aminoácidos, por decirlo así, o sea, cuando van a ver más adelante, el primer codón que va a codificar el primer aminoácido va a ser la metionina. O sea, la metionina, aquí la met, así, esto es una E, ya la met, va a ser el primer aminoácido y detrás de él van a seguir un montón de otros aminoácidos, ¿no? O sea, va a empezar la cadenita ahí. Pero el que inicia todo es la metionina, por eso es importante para la síntesis de proteínas. Ahora, aquí también vemos, no se olviden del azufre, pero aquí vemos que se está uniendo, digamos, tendría como dos radicales, por decirlo así. Este de aquí Y este otro de acá Y ahí es que justamente va a perder el hidrógeno que tenía, digamos, como ya está siendo, ya va a formar otro enlace y lo va a perder. Y va a formar aquí el otro enlace que vemos aquí. Este y este, son dos enlaces. En este caso, como que solo teníamos una sola cadena o una sola ramificación, en este caso como que vamos a tener dos. Ya. Ahora, pasamos con la parte de insulina, que les mencionaba que la insulina, ya. Primero la insulina va a ser una hormona, ¿ok? Una hormona que es muy importante en mi cuerpo porque si lo vamos a tomar ya como conceptos generales o algo así, vamos a ver lo que la insulina, ¿en qué nos ayuda? En regular la glucosa en la sangre. Como lo vemos acá, por ejemplo, a grandes rasgos ya, porque no implica solo eso, o sea, ya lo vamos a ver seguro más adelante, todo lo que implica la insulina, el trabajo de la insulina, en el, bueno, cómo sale el páncreas, qué es lo que realiza en el hígado, en el músculo y todo eso, ¿no? Pero a grandes rasgos vamos a ver en los vasos sanguíneos que cuando va a haber insulina, esta, bueno, va a reducir como su cantidad, ¿no? Así como en este caso de aquí. Porque se va a ir como a almacenar a otras células, ¿no? En el cambio, en el caso de, en el caso de que no haya presencia de insulina, vamos a ver aquí, la glucosa va a empezar a incrementar en la sangre y esto va a llevar a una hiperglocemia, posteriormente, ya. Ahora vemos que aquí, por ejemplo, en la insulina es una cadena así súper larga de aminoácidos y entre ellos va a tener justamente aquí los puentes, bueno, los enlaces de sulfuro, mejor dicho, no puentes, los enlaces de sulfuro. Justamente vemos que se está hablando entre cisteínas, aquí cisteínas, ¿ok? Cisteínas, ¿ya? Entonces, básico que en los aminoácidos se van a, bueno, en las proteínas se van a dar los enlaces entre cisteínas, ¿ok? Entre cisteínas, como están acá, por ejemplo. Ay, bueno, otro color, a ver, espero, ya mejor con esto, ya. Entre cisteínas, cisteínas y cisteínas acá. Ahora, aquí, por ejemplo, luego tenemos que, bueno, nos menciona que va a mantener, obviamente, la estructura de la insulina y como lo menciona aquí, si es que va a perder esta estructura, o sea, si es que no va a tener esta estructura, no va a revisar las funciones, o sea, tiene esta estructura justamente para que funcione correctamente y, bueno, vaya así a regular los niveles de glucosa en la sangre, la sangre o la glucemia. ¿Ok? Ahora vamos súper rápido con la parte de iones y agua. Primero vamos a tener, bueno, saqué lo que relativamente podrían preguntarles porque no vimos un PPT exacto, entonces, este, vamos a ver un poco sobre agua, ¿no? Primero siempre, normalmente les pueden preguntar sobre propiedades. Tenemos en las propiedades que vamos a tener varias, ¿no? Entre ellas, yo siento que las principales o las que a veces confunden un poco son la adhesión y la cohesión. Ahora, la adhesión y la cohesión son diferentes, pero como similares, ¿ya? Vamos a entender a la adhesión primero como que es, como la molécula de agua se va a unir, digamos, a otra molécula, por decirlo así. Y la cohesión ya también va a ser entre moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, aquí como lo menciono, es la atracción o el enlace que va a haber entre moléculas de agua. En este caso, en este dibujito de acá, vamos a ver de que la molécula de agua es esta de aquí. Y aquí tenemos otra molécula de agua. Entonces, ¿cuál sería adhesión y cuál sería cohesión? La cohesión va a ser el que está en amarillo, básicamente. La cohesión ahí lo menciona. Y la adhesión va a ser el que está en color azul, que se está uniendo con otras, vamos a ver, con otros compuestos. O bueno, con otras superficies, también aquí lo menciona, pero que son polares, ¿no? Pero, en general, tómelo como que se va a unir a otra cosa que no es agua. Eso es la adhesión. Ahora, estos fenómenos, que bueno, estas propiedades, por ahí, que no sé, es como también común que pregunten a veces qué podrían hacer estos dos propiedades y van a realizar el fenómeno de la capilaridad. Ya. Ya. La capilaridad va a ser un fenómeno en el que, digamos, vamos a tomar un ejemplo al tallo de una planta, por ejemplo. En el tallo de una planta, cuando va a querer absorber agua, va a ser como que es justamente por estas dos propiedades que tiene. El agua va a poder subir por todo el tallo, ¿no? Y así como que llegar a completar hasta que llegue al final de la plantita, ¿no? Se va a poder subir por todo el tallo y así poder hidratar, obviamente, todo. Y que, bueno, el agua se puede utilizar en toda la planta, ¿no? Justamente este fenómeno de la capilaridad es eso, como que cuando va a ir subiendo el agua. Es como que el agua va a ir subiendo. Eso más o menos trata el fenómeno de la capilaridad. Ahora, vamos con la parte de propiedades. Seguimos. Y vamos a ver que es una molécula polar, o sea, que tiene polaridad. ¿Y qué quiere decir como polaridad? Yo lo entiendo más o menos a simples rasgos, que va a tener una parte positiva y una parte negativa. Básicamente lo entiendo así. Entonces, como podemos ver aquí lo que va a ser polar, aquí vamos a tener una parte negativa, que en este caso va a ser el oxígeno, y dos partes positivas, que en este caso van a ser los hidrógenos. ¿Ya? Ahora, la molécula polar vamos a ver de que no tiene carga, o no tiene cargas, o sea, como que está tal cual. No tiene uno positivo y uno negativo. Entonces, es una fórmula que yo diferencio lo polar de lo apolar. Ahora, aquí, como les menciono, va a ser una molécula polar, lo que va a permitir justamente de que muchas de estas, muchas sustancias, este, sean polares o iónicas, mejor dicho, van a poder ser disueltas, justamente por esta propiedad que tiene aquí la polaridad. Entonces, si van a poder ser disueltas, se complementa un poco con esta otra propiedad, que se conoce como el solvente universal. El agua, van a ver de que va a poder disolver casi todas las cosas que existen. Va a disolver una gran variedad de sustancias, como lo menciono aquí. Y justamente también ayuda a que se realicen las reacciones químicas. Ya vamos a ver un poco más en ácidos y bases, la importancia de repente que va a tener el agua. Pero vamos a ver de que en reacciones de neutralización, por ejemplo, o en general, en todas las reacciones que pueden ocurrir, no solo hablando de neutralización, sino en nuestro cuerpo, van a necesitar de un medio acuoso, o sea, de agua, básicamente, para que puedan funcionar ahí, ¿no? Ahora, tenemos esta otra propiedad, bueno, otras propiedades, como son la capacidad calórica y también la capacidad de alto calor de vaporización. La calórica, bueno, vamos a poder relacionar un poco con lo que es la termólisis, por ejemplo. En la capacidad calórica, por ejemplo, vamos a ver de que el agua va a absorber bastante calor hasta que se caliente, o a lo mejor, sin calentarse rápido, ¿no? Pero, o sea, este calor va a ir como que incrementando, ¿no es cierto?, al paso de las horas, por decirlo así. Entonces, esto va a ayudar justamente a lo que es la estabilización de la temperatura. Al mismo tiempo, o sea, va a perder calor también, como consecuentemente, o sea, gradualmente, no va a ser brusco este cambio. Por eso es que tiene esta capacidad calórica. Ahora, en esto, sobre todo, estos dos también, se les van a dar justamente, mejor dicho que así, ahora, estas dos propiedades justamente también se les va a dar lo que son los puentes de hidrógeno. Ya, perdón, mi letra iría, chicos, pero ya, puentes de hidrógeno. Este, ahora tenemos el otro que era de la vaporización, que también tiene un poco que ver justamente con lo que es lo contrario, por decirlo así, de la capacidad calórica, porque como lo mencioné aquí, es para enfriar el cuerpo, por decirlo así. Termólisis. Termólisis y termólisis. Termólisis y termólisis. Algo así lo vamos a entender. Ahora, vamos a ver que el agua, al momento en que se va a disociar, o sea, en el momento en que, digamos, se va a separar en compuestos más pequeños, vamos a tener que el agua va a formar lo que van a ser, a su vez, hidróxilos. Y también hidróneos. Que son los de aquí. Entonces, toda esta reacción que estamos viendo acá ahorita, la vamos a ver más adelante en las líneas y bases, pero lo que importa aquí es que va a mantener el equilibrio, o sea, va a mantener el pH, ¿ok? Ahora, tenemos este pequeño concepto así súper simple para entender un poco ácidos y bases, que nos dice que, por ejemplo, cuando vamos a tener más H, más hidrógeno, vamos a entender que es una solución ácida. Si vamos a tener más OH, o hidróxilo, vamos a entender que es una solución más alcalina. Y bueno, si se liberan más hidrógenos, obviamente va a ser una solución más ácida, y si se liberan más OH, va a ser una solución más básica. Todo esto, ácido y base, va a justamente variar, o tiene que ver con la regulación del pH, o con que el pH suba, o con que el pH baje, ¿no? Ahora, vamos a ver de que todos, al menos estos de aquí, bueno, estos tipos en los que se han disociado, vamos a ver de que van a ayudarnos en lo que es la transmisión nerviosa. Del agua, por ejemplo, pueden venir los compuestos, bueno, sobre todo vamos a tomar en cuenta los protones, ¿ok? Como vemos aquí los protones que están viniendo, ¿ok? Primero en los iones hidrógeno, sodio y potasio, que lo vamos a ver también un poco adelante, porque son iones en sí, el sodio y el potasio. Eso sí, que había que diferenciar un poco entre lo que es el oligoelemento y lo que es el ión, ¿ok? Ahorita lo vamos a explicar, pero ya, van a sobre todo transmitir señales nerviosos, ¿ok? A ver, en la respiración celular ya también habíamos visto que, ¿qué hacían estos protones en la respiración celular? Lo habíamos visto en la parte cuando hicimos hidrógeno. ¿Qué van a formar? ¿Alguien sabe? ¿Qué forman los iones en la respiración celular? Bueno, chicos, tienen que estudiar, ya, la cosa es que, primero, si ven acá, este es el espacio intermembranoso. Yo les dije que formaba una gradiente de protones. Ahora, cuando se va a formar esta gradiente de protones, en el espacio intermembranoso, van a pasar por esta ATP sintasa, o sea, a grandes rasgos hablándoles, esta es una proteína, en sí, una estructura proteica, por donde van a pasar toda esta gradiente de protones, por aquí, y van a llegar a formar en sí ATP, o energía. Pero, a grandes rasgos, es esto de eso, o sea, pero, ¿cuál es la importancia de estos iones de aquí? Es que van a formar en sí energía, o ATP. Mediante la gradiente de protones. Ahora, si hablamos de la neutralización, que es lo que les mencionaba un poco antes, es que tenemos iones hidrógeno, y también tenemos hidróxilos. Ahora, estos iones hidrógenos e hidróxilos, tienen que ver con ácido y base. Ahora, a grandes rasgos, aquí vemos, por ejemplo, la presencia de hidrógeno, bueno, de cloro, ácido clorhídrico, ahí está, ácido clorhídrico, y de hidróxido de sodio, ¿ok? Esta, la primera de acá, es un ácido, y esta de acá es una base. Entonces, si en una reacción juntamos ácido con base, ¿qué pasa? Se neutraliza, pero, en nuestros productos, vamos a tener una sal, que se va a formar de esta neutralización, y también vamos a tener otro compuesto, que va a ser agua. ¿Ok? Van a formar sal y agua. Eso se forma en la neutralización. Ahora, vamos a entrar a la parte de iones, que les decía un poco, que diferencian lo que hemos visto de oligoelementos, porque hemos visto que la mayoría de oligoelementos son metales. Ahora, en los iones, también vamos a ver que son metales. Pero, ¿qué pasa? Un ión lo vamos a entender, este... Bueno, si no son metales, metales, pero vamos a entender el ión como un átomo que va a estar cargado, cargado, ¿ok? Puede ser positivamente o negativamente. Entonces, aquí tenemos, aquí como lo menciona, positivamente o negativamente. Entonces, si gana o pierde, justamente, esto va a ayudar a que... Bueno, va a ayudar a esta definición que dice negativamente o positivamente, dependiendo si está ganando o está perdiendo los electrones. Ahora, si está, digamos, en... Vamos a tener dos, que van a ser el positivo y el negativo. El ión y el catión, ¿ok? En el caso del catión, va a estar perdiendo... Recuérdense que decía que era como al revés. En el caso del catión, va a estar perdiendo los electrones, pero va a ser con un más, ¿ok? Catión, se pueden acordar, porque la T que tiene aquí, por ejemplo, es un más. Ya, entonces, ese es el catión. Ahora, aquí es el que está perdiendo y el que va a tener, obviamente, menos electrones. Y en el caso del ión, ya también vemos que es el que está ganando más electrones y, por ende, va a tener más electrones en su nube electrónica, ¿ok? Ese es el ión. Más electrones y el catión, menos electrones. Y no se olviden que el que estaría cargado de unos negativamente sería el catión, porque tiene el más y el anión es positivo porque tiene el menos, ¿no? Eso interpreten un poco como al revés. Ahora, tenemos iónes tales como los que eran el calcio y el sodio, que vimos un poco que, sobre todo, ambos van a ser importantes para la contracción muscular, o sea, para controlar el músculo, y también para enviar señales nerviosas, o sea, el impulso nervioso. Para controlar el músculo y para las señales nerviosas. Ambos, ¿ok? El catión, o sea, el catión, el catión, el catión, el catión del calcio y el catión del sodio. Ahora, tenemos este otro catión de potasio, que va a ayudarnos también en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y en la transmisión de señales nerviosas. Sobre todo, en recuerdo, es un poco coagulación sanguínea y contracción muscular. Ahora, los iones, ya también, aquí vemos un anión, los anteriores eran cationes, ¿ok? Aquí vemos la presencia de un anión, que va a ayudar a mantener el equilibrio de los fluidos y la presión osmótica. Sobre todo, esto es importante. Aquí, por ejemplo, vemos en este grafiquito, cómo están entrando los cloruros y están saliendo los potasios. Justamente, para mantener un equilibrio en aquí y en aquí. Porque, si aquí hay muchos cloruros, ¿qué pasa? Tiene que, ya que hay pocos, aquí tendría que entrar más cloruro. Y aquí tendría que salir, de repente, más potasio, para que se mantenga la presión osmótica. O sea, para que en aquí y en aquí haya casi lo mismo. Y así se va a regular como la presión osmótica. Ahora, también vamos a ver de que hay una bomba, aquí no la pose, porque no la pose, no me voy a ponerla, pero aquí vamos a ver una bomba, que va a ser la bomba sodio-potasio, que va a ser básicamente entre este y este acá. Que básicamente cumplen esta misma sanción, ¿ok? El sodio tiene que salir y el potasio tiene que entrar, para mantener igual lo que es la presión osmótica. Esto de aquí. ¿Ok? Entonces, este, tiene que salir el sodio y el potasio, tiene que entrar. Ahora, chicos, este, ¿tienen alguna duda hasta acá? Voy a anotárselos aquí, por si acaso, por si no entendieron esta parte. Por favor, ¿podrías explicar de nuevo desde lo de transmitir señales nerviosas y contraer músculos? La diapositiva 19, ahí me perdió un poco. Ay, 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 ok. Ok. Era esta de aquí, ¿no? Ya. Les decía que los sillones van a tener este tipo como de funciones que van a realizar en nuestro cuerpo, básicamente. Por ejemplo, tenemos al calcio más 2, que va a ser este cation, que va a participar en lo que es la transmisión de señales nerviosas, ¿no? Y también va a participar en la contracción muscular. Así mismo, también el sodio participa en estos dos, en la contracción del músculo y en transmitir las señales nerviosas, o sea, de las neuronas a los músculos. Ahora, este sodio también le agregamos una función más, por decirlo así, en el que va a regular también la presión osmática, porque vamos a relacionarlo con la bomba sodio-potasio, que es este de aquí, sodio-potasio. Donde el sodio es el que está saliendo y el potasio es el que está entrando, ¿ya? Ahora, tenemos al otro que es el potasio, que ya vimos con qué otra cosa más lo relacionábamos, ¿ok? Con esto de aquí también lo relacionábamos. Y vamos a ver que ya también va a tener otras funciones como la contracción muscular, aquí. En todo esto observamos contracción muscular, la coagulación de la sangre y también nuevamente transmisión de señales celulares o de señales nerviosas, ¿no? Y luego el cloro ya también, todos los que hemos visto antes les decía que son cationes, porque ven aquí el más, 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 son cationes. Y aquí va nuestro anión, que va a ser el cloruro, ¿se le conoce también cloruro? El cloruro es el anión que vamos a ver que va a mantener la presión osmótica. Ahora, esta presión osmótica la vamos a ver, digamos, este, cuando, digamos, aquí va a haber, ya les mencionaba, mayor cantidad de, no lo sé, por decirlo así, aquí hay mayor cantidad de potasio y aquí hay menor, ¿no? Pero aquí hay mayor cantidad de cloruro y aquí hay menor cantidad de cloruro. ¿Qué pasa? Que esto va a salir aquí para que regule estos niveles al mismo tiempo que aquí se van a regular los niveles. Entonces, eso es algo que lo tienen que tratar de entender bien. Y ya tomando, digamos, el ejemplo de acá, vamos a ver de qué. Aquí, por ejemplo, en el centro aquí, esto es del citoplasma, aquí les menciona citoplasma. Este que es el citoplasma, vamos a ver que tiene mayor cantidad de potasios. Ahora, como tiene mayor cantidad de potasios y no tiene tantos cloruros, está teniendo un desequilibrio osmótico. Entonces, lo que va a pasar es que todos los cloruros que va a haber en la matriz extracelular van a ir pasando dentro de la célula para mantener, digamos, regulado esta presión osmótica aquí y aquí. O sea, aquí y aquí tiene que ser relativamente casi lo mismo, las mismas concentraciones de cloruro y de sodio. Mejor dicho, de cloruro y de potasio para que no haya un desequilibrio osmótico. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos lo que pasaría. Espero que sea claro ahora sí. ¿O tienen alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O ya está todo claro? Todo claro. Ya, ahora sí. Bueno chicos, ya terminé con esta parte de aquí. Voy a detener la grabación. En un ratito les voy a pasar el post-test. En... En... En...